La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín lidera el programa de guardabosques. El objetivo es preservar los ecosistemas más importantes para la conservación del agua de Medellín y de sus corregimientos. Alexander forma parte de las 29 personas capacitadas que viven para la montaña y que ayudan en el proceso de restauración ambiental, reportan hechos que atenten contra el estado de las reservas y orientan a la comunidad. La Secretaría de Medellín A la tucaneta, ahí voló la tucaneta esmeralda. Primero que todo, buen día. Nos encontramos en la planta de tratamiento del acueducto del manantial. ¿Por qué estamos acá? Porque vamos a mostrar los beneficios, los bienes y servicios que nos ofrece la reserva. De ellos el principal es el agua que baja la microcuenca, la manguala y ya llega acá los tanques de potabilización. Como podemos ver, estos son los tanques y es el 30% del agua que consume la comunidad del corregimiento de San Antonio de Prado. De ahí la importancia del cuidado de esa microcuenca, que está a cargo de nosotros los dos guardabosques de la Secretaría del Medio Ambiente. En este momento vamos a ingresar a la reserva Limona Manguala. La reserva Limona Manguala tiene 183 hectáreas. Vamos a empezar a subir y a mostrar las cosas que se han hecho, todos los beneficios que nos brinda este ecosistema. Los avances de la Secretaría del Medio Ambiente. viejo, ay, 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 que paso pues o me dio glazón, para abajo ya, buen camino hermano, le vaya muy bien, nos hablamos pues hermano, hasta luego, hasta luego, bien, buen día, bienvenidos a la Reserva Limona Manguala, que hace parte del ecosistema estratégico de la Cuchilla El Romeral, en este momento estamos ingresando a la Reserva, mi nombre es Alexander Gómez, orgullosamente guardabosques, valga la redundancia de la Reserva Limona Manguala, en este momento estamos ascendiendo pues al mariposario, me preguntan mucho acerca de las labores del guardabosque, son muchas, pero la principal es generar sensibilidad y conciencia en la comunidad de San Antonio de Prado, y en todos los visitantes, la mayor labor es cuidar todo este ecosistema, porque es una reserva abierta al público, y por consiguiente no faltan los problemitas pues con los, con los visitantes. Dificultades no faltan en esta reserva y en todas las reservas de los cinco corregimientos, estamos hablando de los extractores de recursos naturales, de los cazadores, pero una de las funciones de los guardabosques es esa, generar sensibilidad en esta clase de personas que quizás tienen el desconocimiento, no conocen de los beneficios y bondades de este ecosistema, y ya que estamos hablando de bondades, vamos a hablar de bondades, esto es mucho lo que nos brinda, los bienes y servicios, el agua, el oxígeno, la recreación. En contraprestación, lo único que nosotros pedimos es la conservación del ecosistema, hay que hacer claridad que esto no es un parque, este es una reserva distinto de manejo integrado, el cual la prioridad es la conservación y es la labor principal del guardabosque. Cintura cósmica del sur, miro y veo pasar al vegetal del viento y de la luz. Cintura cósmica del sur, miro y veo pasar al vegetal del sur, miro y veo pasar al vegetal del sur. Lo mismo que el árbol, que en tiempo de otoño se queda sin hojas, al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Es muy bueno, el bocato de los cardinales, cuesta mucho, y hablar italiano, y Melia Folla, una gallina de mare, cosas así que por ahí me levanté un diccionario por ahí en los ghettos, en el agáchese, y yo lo he averiguado y que 120 mil, ya me lo conseguí en 10 mil, sin pasta ni nada, pero entonces en los ratos libres empiezo como a leer cositas ahí, pero no hablar, cuanto quisiera. No, la idea es meterme a un buen curso de italiano. Por ejemplo, entonces usted, como diría, Medellín es la ciudad más bonita del mundo, en italiano. En italiano? Bienvenuto, cuesta mucho Medellín. Bueno, no. hehehe yolo 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 La comida, como vivo solo acá en la montaña, en el sector de la laguna, a mí no me toca preparar la comida, entonces, claro, ¿qué hago? Es una comida rápida, la comida italiana, entonces las pastas, constantemente estoy preparando mis comidas y que la lasañita, que los espaguetis, todas esas cositas así rápidas y para beneficio mío porque me toca salir tipo 5, 5 y media de la casa para cumplir con el horario, entonces el día anterior preparo mi comida y ya salgo en la mañana, cargo el desayuno, cargo el almuerzo y ya me vengo por aquí a disfrutar de mis pastas y de mi comidita italiana, aunque soy más bien tragoncito, me como lo que me ven. Canción y digo patria, y sigo hablando para ti, te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar, te doy una canción cuando apareces. Mi estadía en esta montaña, ¿cómo llegué yo a esta montaña? Hace 40 años estoy caminando esta montaña, se resume en el Alto del Silencio, conocí uno de los personajes, yo digo que es el regidor de esta montaña, lamentablemente ya no está con nosotros, fue una historia muy triste porque hace alrededor de unos 22 años hubo un accidente en la parte alta del silencio, este señor, uno de los niños encontró una granada de fusil y este señor, el niño quiso jugar con el tubo que trae esa granada de fusil sin saber qué era, porque de hecho ellos no estaban preparados para la guerra, ellos no estaban preparados para la guerra, entonces él por querer sacar el tubo para que el niño jugara, la granada le explotó y murieron los tres niños menores y murió él, después de ese hecho prometí no volver a subir a esta montaña, pasaron 15 años y después de esos 15 años ya era hora de elaborar el duelo, la montaña constantemente cuando yo la miraba desde abajo me llamaba y subí, subí a la montaña, pero nos desviamos, no subimos al silencio sino que fuimos, sino que fuimos a, que ah que hermosas, fuimos a una parte que es la laguna, encontramos un rancho abandonado y esa fue la puerta que se me abrió para empezar esta bonita labor de guardar, guardabosques, había conocido un personaje que parte o mucho de lo que soy, se lo debo a él, se llama Carlos Mario Uribe García, este personaje me dio la oportunidad de vincularme con la Corporación Pro Romeral como guardabosques, aprendí mucho, lamentablemente pues ya no están con nosotros, pero este personaje es fundamental en mi formación. Me han colaborado mucho y he aprendido demasiado, el compañero que tengo ahora como guardabosques Hernán, los otros compañeros de las otras reservas que no les había dicho, aquí no solamente tenemos esta reserva, sino que tenemos hacia el norte la aguapante, mención especial para estos compañeros, Blancanelli, Marisol y Jimmy Efray, porque todo esto que ustedes ven acá es labor de muchos guardabosques, inclusive de otros guardabosques de otras reservas, entonces ha sido una integración muy bonita, todas estas capacitaciones que nos han brindado, porque no solamente nos preparan pues como para ser vigilantes, no, para atender el público, para aprender el manejo pues de semillas, conocer los diferentes tipos de árboles, cómo se tratan los visitantes, todas esas cositas las hemos aprendido, el manejo de incendios, todos esas cosas, entonces soy un privilegiado, pienso que, y le pido mucho a la naturaleza que mis últimos días pues, o todos los días que me falten, ojalá permanezca acá, vivo muy agradecido, vivo muy agradecido, porque de hecho no todos tienen este privilegio, la mayoría de gente que viene acá me pregunta, que cómo, que qué se necesita para hacer guardabosques, y yo la única respuesta que encuentro es, pues para hacer guardabosques hay que tener vocación, hay que tener vocación, amor por todo esto, y buen estado físico, muy buen estado físico. Alguien me dijo que le echáramos veneno, y yo no, veneno aquí no, nada de eso nos funciona a nosotros aquí, somos naturales 100%, que belleza de tierra hermano, vean, hagan hasta de comer, y la planta así se puede oxigenar, esto es un parche, vean, esto, no necesito no tener mucho conocimiento, ser un teso, simplemente póngale amor, mucho amor a todo esto que se realiza. Y ya este tango, estos tangos como van a florecer, todos estos fruticos, todos estos fruticos es pura flor, pura flor, entonces, llegan las mariposas, polinizan, y el jardín cada día más hermoso, esto no tiene sino cinco meses, y vemos los progresos, y entre más tiempo, pues más van a llegar, van a llegar las mariposas, y no solamente las mariposas, todos los tipos de aves que llegan allá, a las fuentes de agua, todo eso son beneficios, beneficios para quién, para toda la comunidad, vamos a tratar de conservarla, parquenos, y somos guardabosques, no somos guías turísticos, nada de eso que se parezca, somos guardabosques, amamos la montaña, la sentimos. Secretaría de Medio Ambiente, nos ha brindado capacitaciones, en muchos ámbitos, fenología, endrología, en primeros auxilios, en manejo de incendios, entonces, económicamente, sí, porque es que, a mí me pagan, por hacer algo que amo, y aparte de eso, constantemente estoy aprendiendo, no solamente en las capacitaciones, sino con los visitantes, porque aquí constantemente, vienen biólogos, o gente del común, y de todas esas personas, siempre aprendo algo, hasta los que vienen a hacer por aquí, los dañitos, también aprendo de ellos. Otra de las recomendaciones, que le damos a las personas, que vienen a visitarnos, cuando ingresamos al bosque, es que, en la medida de lo posible, utilizar un bastón, para no irse a pegar, porque aquí hay muchas urticarias, o está, hay muchas pues, que tienen espinitas, o está la palma chonta, y si uno se pega de eso, el gritico que pega, y le inflama ahí mismo, la parte que con que este toque. a don Danilo, que aquí se ve mejor el ranchito. Este es el limoncillo de monte, tiene un olor muy característico, delicioso, y sirve para preparar aceites, también sirve como repelente, lo parte usted la mitad, y cuando hay muchos mosquitos, se echa, y esto repele, el olor repele, la abuela de los mis hermanos, para que vea que delicia, y vea todo esto, nos lo provee, lo provee de la naturaleza. El limoncillo de monte, cuando hay veces, me da por ir a turco, le echo 5 o 6 semillitas, a la parrilla, eso es un aroma, exquisito. Me mandaron una carta, por el correo temprano, y en esa carta me dicen, que cayó preso mi hermano. En el bosque muy contento, caminaba, caminaba así César. Bueno familia, aquí estamos llegando, a la micro cuenca, La Manguala. La quebrada, tiene el mismo nombre, Quebrada La Manguala. Estamos en la bocatoma, de uno de los acueductos, que surte a San Antonio de Prado. Vemos que, que la quebrada no estaba, no está bajando, sino en un 20% debido al verano, y hay otro, otro factor, súper importante, que es la captación ilegal. Aquí sobre esta quebrada, tenemos alrededor de, tenemos alrededor de siete bocatomas, de las cuales hay tres, cuatro bocatomas ilegales, aparte de las conexiones, de las conexiones ilegales. Es, es como la niña mimada, consentida de nosotros. Somos muy, muy constantes en esta, en esta quebrada, por la importancia que ella representa. Todos los días, todos los días se hace intervención, se hace monitoreo. Los problemas, los inconvenientes, que más se presentan acá, es eso, los bañistas, las personas que vienen a dejarnos las basuras, y duele decirlo, pero hay que hacerlo. las personas que vienen a hacer sus necesidades acá. Es algo ilógico, pero, realmente, hemos, hemos tenido registro de eso. ahí está mi bendición, que es mi, mi cachorro hermoso, mi Pascual, a quien le mando un saludo, porque está como, como enfermoso, estos días, está Madre Nuri, que, que es el motor de mi vida. está otro ser que partió hace dos años, que, que es el, el viejo, mi papá. De hecho, uno de los gritos que utilizo es, ¡Chepe! Es como un tributo, un homenaje a él. Y está, mi otra gatica golosa, que es como mi hija, es mi sobrina, Luna, y mi gran, mi gran bastión, mi gran hermano, que es, mi hermano Arney. De hecho, hay más, está Sara, que es mi sobrina, mi gran sobrina, otra que viene creciendo, mi bella María Antonia. Es, es algo muy extenso, pero en sí, es toda la, la familia, esa es mi inspiración, y, y yo sé que lo que estoy haciendo, acá en la montaña, la labor que yo ejerzo, los está beneficiando a ellos, allá abajo. Y, y, pero en la montaña, ¿sí? Sí, yo, lo que hago, y, es, ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros los guardabosques somos los guardianes. Cuidamos el agua y el oxígeno que todos ustedes respiran. De hecho, alguien me preguntaba qué sentido tenían otros cuidar toda esta mano de árboles, de palos, que eso no tenía sentido. Y esa fue la respuesta. La contraprestación de nosotros, el beneficio que nosotros les brindamos a ustedes es ese. Les damos agua y les damos el oxígeno que ustedes respiran en la ciudad. Un mensaje simple, conectarnos más con el entorno natural. No soy enemigo de la tecnología, pero sí nos falta conectarnos más con esto. El consejo es claro, visitemos más las reservas de Medellín, de los cinco corregimientos. La Secretaría de Medio Ambiente nos ofrece un paquete enorme para venir y conocer y apropiarnos de esto. El consejo es ese, apropiémonos de esta montaña, sintámonos parte de esta montaña. Aquí no solamente se viene a pasear, sino a aprender, a conocer y a conservar. La de Alexander es una labor silenciosa e igualmente de un valor incalculable. Personas como él, y lo que representan, anteponen sus propios intereses por procurar el bienestar de las comunidades. mun Woядom ans сразу auxilia